Indemnizaciones por sus animales muertos es uno de los pedidos de un grupo de campesinos que la mina Tintaya Atapacay no está dispuesta a aceptar porque no se considera responsable según oficiales exámenes de laboratorio. El empadronamiento de los supuestos afectados es promovido desde el municipio de Espinar, según algunos testimonios. El tema será parte de la agenda de la mesa de diálogo ampliada que con expectativa se hará hoy en Espinar, Cusco y su guerra hace un recuento de su jornada ayer y nos informa desde la Plaza de Armas de Yauri. Este jueves a las 10 de la mañana se juntan las partes en conflicto por la minería en Espinar. A esa hora se verán las caras por tercera vez las autoridades de Espinar con el alcalde Oscar Moyoghuanca a la cabeza, los funcionarios de la mina Tintaya Atapacay y los ministros del ambiente, energía y minas y agricultura. En la agenda está la discusión de los acuerdos logrados de julio a esta parte en tres mesas técnicas de trabajo, una de medio ambiente, otra de responsabilidad y una siguiente sobre producción y desarrollo. Según el alcalde Moyoghuanca, a quien entrevisté esta mañana, poco se ha avanzado por culpa de la mina. Según Moyoghuanca planteará sus quejas a los ministros sobre filtraciones de relaves en las zonas alrededor de la mina y la muerte de animales por agua contaminada. Por la tarde tuve la versión de la mina Tintaya Atapacay. Su gerente negó las acusaciones de Moyoghuanca y adelantó parte de los acuerdos en las mesas técnicas a favor de la gente de la zona de influencia de sus minas. Para la mina el diálogo sí ha avanzado en los últimos dos meses. En Espinar ya están las comitivas de avanzada por parte del gobierno. Por la mañana también conversé con los asesores del ministro del ambiente quienes esperan que mañana la sesión tenga sus momentos tensos, pero están preparados. Hasta hoy se hicieron las acreditaciones de los participantes a la cita. La jornada se prolongará hasta las cuatro de la tarde. Los periodistas solo escucharemos el inicio y al final habrá una rueda de prensa. Hasta el momento queda descartado el paro de los contrarios a la minería en Espinar cuya realización había corrido como rumor. La gente en Espinar la pasa tranquila.